26 de julio del 2022, el congresista Freddy Díaz fue al parlamento muy temprano y participó de la elección de la también congresista por alianza para el progreso Lady Camones como presidenta del congreso. Luego él y su asesora personal a quien llamaremos con las iniciales MJPR fueron a sus oficinas en el Girón Azángaro 468, oficina 512. Allí estuvieron varias horas revisando documentos, hablando de temas laborales e ingiriendo bebidas alcohólicas. Luego de eso no recuerda nada. Se despertó como a las cuatro de la mañana y le dolía la nariz. Se dio cuenta de que sangraba. También le dolía la cintura. Tenía el vestido subido hasta la cintura y ardor en sus partes íntimas. Su brasier solo tenía una de las tiras. Ella lo acusó directamente al congresista de violación sexual. Una amiga la llamó preocupada porque no salía de su oficina a pesar de la hora y tras hablar con MJPR ella fue al despacho congresal con su amigo Arturo Rodrigo Guaranca. Fueron con un efectivo policial y él encontró un preservativo en el baño. Luego al mediodía fueron al centro de emergencia mujer del centro de Lima y de allí a la comisaría. De Freddy Díaz no se supo nada hasta hoy. Bueno, buenos días. Estoy aquí en la Fiscalía poniendo más disposición. Ya el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte. De ninguna manera, de ninguna manera, de eso es lo que vamos a aprobar en el proceso de investigación. Estamos ahora en proceso de, digamos, de una diligencia y vamos a continuar con eso. ¿Por qué no se tumba derecha en su momento? ¿Por qué no se tumba derecha en su momento? ¿Por qué no se tumba derecha en su momento? ¿Por qué no se tumba derecha en su momento? ¿Por qué recién usted da su declaración? ¿Por qué no salió de frente? Freddy Ronald Díaz Monago es legislador por Pasco por Alianza para el Progreso desde julio del año pasado. Nació en Cerro de Pasco el 1 de enero del 85, es decir que tiene 37 años. Trabajó en el gobierno regional de Oxapampa y hasta esta semana presidía la Comisión para la Elección del Defensor del Pueblo. El Ministerio Público registra dos denuncias por tráfico de influencias en su contra. Díaz Monago ha sido desaforado de la bancada de Alianza para el Progreso. A través de su página de Facebook, Díaz también ha dicho que es el primer interesado en que se investigue el caso. Que se someterá a las indagaciones que sean necesarias y que desea colaborar con la justicia. Por lo menos, eso es lo que dice. No he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en todo el espacio de puros hombres. Lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando comienzan a tomar licor. Un caso que aún nos indigna es lo que le pasó a Rosa Vázquez, una joven de San Ignacio en Cajamarca. Ella fue convocada en mayo del 2021 por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, para que apoyara la campaña electoral del actual partido de gobierno. Unos días después de que empezara a trabajar con el equipo de Perú Libre, instalado en una oficina en Lince, fueron a Huánuco a hacer proceditismo y regresaron a Lima. Esa noche Germán Cruz, colocado allí por Américo Gonza, la violó. El señor Germán Cruz, Jaime Vázquez Castillo, el sobrino del presidente y usted, formaron un pequeño grupo de amistad dentro del trabajo. Sí, más que todo de trabajo, sí. Por el tema de la campaña política del señor Vázquez Castillo. Justamente era el cumpleaños de este señor Germán. Le asistió unas cuantas copas, le vino. Después me las pido a repostar en la oficina, en el mueble. Lo muy probable que me haya conocido alguna hora de la realidad, ¿verdad? Rosa despertó a las cuatro de la mañana en la cama de Germán Cruz, con él echado encima suyo. Tuvo que llamar a un amigo suyo para que la recogiera. La secuestraron una hora y la amenazaron con hacerle daño si lo denunciaba. Además, la abandonaron moral y judicialmente. Seguieron en contra mía. Nadie me apoyó en nada. Apoyaron a una vez con el abogador que es Germán Cruz. Absolutamente. Me habían denigrado una imagen. Intentaron tomar todo. Bueno, me siguen siendo una fea de repito. Lo único que yo busco es la justicia. Como si fuera poco, José Montenegro, coordinador nacional de Perú Libre, le ofreció dinero a cambio de su silencio. Más bien me cortó la llamada. ¿Américo? Sí, Américo Gonza. El ilustre congresista que se cree. Si a una saninacina le hace eso, imagínese cómo tratará al resto del Perú. Pero mira, yo te propongo algo. Como sean de la gente. ¿Habrá así? Ya pasó. Yo le puedo sacar a él algo que te apoye. ¿Que me apoye? ¿Te pago en la parte de su negocio? ¿O no tiene una audiencia? ¿Audiencia? Todavía no me han programado. ¿Qué le parece? A mí me pido que el club, yo le digo, el mandalo me ha sido fácil. Y hacemos una transacción. Yo hago el documento, lo aceptamos, y no me ha quedado con el rechazo. El 21 de febrero último, en un local de Perú Libre de San Ignacio, el congresista Américo Gonza hizo una conferencia de prensa para desprestigiar a Rosa Vásquez. Ella decidió acudir a esa convocatoria para defenderse. ¡Y más que sea un peor! No, yo nunca sería la hija de su vida. No, 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 no. ¡Cuéntame! No, 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 no. ¡Cuéntame! Quiero participar. ¿Tú tienes el espacio que te está mal yuérgico? ¡Estás en la rique, señorita! ¡Ándale! Yo no puedo, yo no puedo retirarme el estudio que no me ha quedado. No me toque. No me toque. La víctima le comunicó el hecho. ¿Y usted qué hizo, más allá de los consejos telefónicos? Directamente no me comunicó. Entiendo que es un hecho muy personalísimo, de pudor. Seguramente no tuvo la confianza necesaria conmigo que me lo hizo saber a través de una tercera persona. Lo más razonable no hubiera sido contactarse con ella, congresista. No había forma de contactarme con ella. Desde el Congreso el ánimo es de no blindar absolutamente a nadie. Acá tiene que tener todo el peso de la ley, ser los más drásticos posibles. Y digo, está en manos de la Fiscalía porque la Fiscalía si determina en esos momentos ya una prisión preventiva de más de 120 días, el reglamento interno del Congreso es bastante contundente. Más de 120 días lo que correspondería es que se suspenda al congresista e ingrese a su accesitario. El caso de Jacqueline Pumaticona es igualmente indignante. Ella, militante de la Juventud Socialista de Perú Libre, acusó en mayo de 2021 a su compañero Víctor Hugo Taipe, Choquecota, de haberla violado durante el cumpleaños de uno de los militantes de la Juventud Socialista de Perú Libre, en el local del distrito de Miraflores, en Arequipa. Tenemos conocimiento también que cuando en el mes de abril el congresista Jaime Quito, quien ha sido denunciado por encubrimiento real y personal, fue citado a esta comisión pero prefirió acogerse a su derecho de guardar silencio. Luego de esta citación, ¿el congresista Quito ha vuelto a ser citado por la Fiscalía o ha sido la única oportunidad en la que la Fiscalía ha llamado al congresista Quito para que declare? No ha sido la única oportunidad en la que lo haya llamado. MJPR, Rosa Vázquez y Jacqueline Puma, tres mujeres y un destino, asociarse a Perú Libre y terminar violadas, ultrajadas y abandonadas a su suerte.